Mari Mari Kompuche, mi nombre es Sonia Paineville, mamá de Jorge Eduardo Santibáñez, tiene 16 años, mi hijo, vivimos en el lugar Yancaue. Se encuentra desaparecido desde el día sábado a las 10 de la mañana, desde nuestro loft Yancaue. Él salió a buscar remedio al campo para poder atender a su gente que les machi y con las hierbas medicinales él puede ayudar a la gente. Necesito ayuda, necesito fuerza, necesito que las autoridades se muevan, necesito que el presidente de Chile vea este caso y pueda mandarme a fuerzas apoyo para poder encontrar a mi hijo y la persona que me lo tiene secuestrado, que ponga su mano al corazón, que piense que es un niño que tiene mucho futuro por adelante y que a él no le puede suceder eso. La persona que es buena persona, él no sale con amigos a hacer desórdenes, solamente en su casa, junto conmigo y mis pequeños hijos que tengo yo. Necesito fuerza, necesito apoyo, necesito que la autoridad se mueva, se conmueva a Chile para mi hijo, porque es un joven. Necesito apoyo por todos los mapuches, que el presidente mire también hacia los mapuches, que realmente necesitamos ahora un apoyo, que nosotros como mapuches nos unamos. Necesito apoyo por todos los mapuches, que su hijo desapareció cuando la zona estaba en medio de un intenso operativo policial y nadie la responde, nadie sabe dónde está. Señora Calao, usted dice ser candidato presidencial. ¿Cómo podría que responda a esa petición, a eso que está sucediendo, a lo que dice la señora Zona Painerí, a lo que reclama la familia de Pablo Marchand, a lo que ha vivido la familia de Héctor Yaitul? O sea, fundamentalmente es muy lamentable que en democracia hayan desaparecido y hayan ejecutado. Disculpe, pero ya todos lamentamos eso, vamos más allá. Sí, es lamentable. Porque seguir lamentándonos vamos a convertirnos en un país de lamentos. Pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que hay que resolver con relación a su pregunta. En Chile la policía, la Araucanía tiene el mayor contingente de policía. Entonces es imposible que ellos no sepan lo que está ocurriendo en la Araucanía. Tienen un servicio de inteligencia especial para la Araucanía, una fiscalía especial. Y que se pierdan personas, que no sepan lo que pasa, eso no puede ocurrir. Chile necesita una reforma estructural, pero profunda, en el sistema de policía. Yo me pregunto, ¿qué persona en Chile confía la vida de su hijo a carabinero? Esa es una institución que debe ser modificada. Ahora, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo soy de Purén, yo soy de la Araucanía. Mi padre es obrero forestal. Mi padre, cuando yo era chico, me acuerdo que le pagaban con pulpería, así como le pagaban allá en la salitrera. Mi papá trabajaba de sol a sol, ha sido toda la vida explotado por la forestal. Yo tuve que criarme en el Cename desde los 14 años, producto que mi papá tenía que trabajar. Y mi mamá tuvo que venirse a Santiago a trabajar de enana. O sea, las forestales y la política del gobierno ha creado no solamente un clima de destrucción del medio ambiente, sino que destrucción de las familias. El nivel de pobreza en las comunas con mayor índice de superficie forestal es mayor que las comunas que no tienen plantaciones forestales mínimas. La encuesta CACEN acaba de revelar que el índice de mayor pobreza en todo el país es de la Araucanía. Bueno, y ese origen, el vivir lo que las forestales causan, lo que el poder político ha hecho en las familias mapuches, como la que de donde yo vengo, es lo que lo impulsa a uno a enfrentar estos grupos de poder político y también económico. Y eso es lo que estamos buscando. Porque usted dijo que se aprecia de candidato, yo soy precandidato. Estoy buscando firmas para inscribirme como independiente para debatir. No lo dije peyorativamente, ¿ah? Sí, no, no se preocupe. Pero es que yo aproveché de explicar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es abrir este debate para poder enfrentar a los grupos y plantear nuestra demanda. ¿Usted se da cuenta del poder económico que debe enfrentar? O sea, lo tengo muy... O sea, lo he vivido. He vivido la pobreza por estas decisiones. Me imagino que es, habrá que enfrentar ese poder económico significa tener gobiernos de mayoría, tener el apoyo de muchos sectores del país. O sea, estamos conscientes de que lo que tenemos que hacer en el próximo año con nuevo gobierno es en muchos aspectos refundacional. O sea, lo primero... ¿Qué pasa con la crisis política e institucional de corrupción? O sea, en el caso nuestro lo primero que queremos es la oportunidad de ser candidato primero. O sea, que nos permitan reunir las firmas para estar en el debate presidencial. ¿Que le permitan? ¿O cuando dice que nos permitan a quiénes? Que nos permitan a nosotros, los que venimos de abajo, el equipo de donde yo pertenezco, las comunidades mapuches de Burenco, las que hemos trabajado en esta candidatura, donde yo soy. Pero mire, lo que pasa aquí es que los jóvenes mapuches, para el poder es más fácil asesinarlos e inventar excusas. Y hemos visto que los asesinan helicópteros la vida a jóvenes. Cuando uno toma el camino de enfrentarlo en el debate público con sus mismas armas, incluso con sus mismos elementos de la intelectualidad occidental, entonces ahí es más difícil. Entonces este es un camino que como jóvenes mapuches hemos buscado para enfrentar ahí y poner los temas que hemos vivido. Eso es muy importante, porque esto no ocurrió nunca en 140 años en Chile, independiente de distintas variables o versiones que se hayan intentado antes. Señora Arroyo. Señora Arroyo. Arroyo. Arroyo, no Arroyo. Estoy cambiando el apellido. Disculpe. No, lo que quería, la misma pregunta, pero haciendo hincapié, ¿no? Usted estaba contando que lo que vivió junto al adolescente que estaba cuando Marcelo Catrillanca fue, perdón, cuando Camilo Catrillanca fue asesinado. ¿Qué le parece esto que acabamos de ver? O sea, que un joven mapuche desaparezca, que haya una madre pidiendo por favor por ella. O sea, pero también frente a otra situación. ¿Cuántos adolescentes mapuches, y usted lo sabe muy bien porque ha trabajado en eso, viven una violencia cotidiana? ¿Qué provoca eso? Y se lo hago, se la pregunto pensando en lo que hablábamos recién. Aquí pareciera que para algunos jóvenes mapuches no les queda más que tomar un camino más violento. No tienen como perspectiva. Es súper complejo porque cuando se habla, por ejemplo, de la prisión política, de la violencia, siempre se hace una perspectiva muy unidireccional. A partir de cómo la experiencia, del trabajo que tuve la oportunidad de tener, me fui dando cuenta también y observando cómo quienes más sufren respecto al impacto de la violencia son precisamente niños, niñas y adolescentes y mujeres. Desde la perspectiva de los cuidados, cuando vemos lo que pasa cuando una mujer pierde un hijo, cuando vemos cómo una mujer, un hombre, ven cómo su hija y su hija son violentados, cuando le llegan perdigones, cuando pierden los ojos, porque lo que pasó en Chile en el estallido social venía pasando en Guelmapo hace mucho tiempo. Se genera una rabia, se genera una frustración. ¿Cómo le vamos a pedir a una niña que vea a su hermano asesinado, que vea cómo la policía golpea a su abuela? O sea, cómo se niegan estos derechos, que confíe en el sistema, que confíe en un mundo que es tan hostil y que es tan violento. Cómo también le decimos a esas mujeres que tienen que cotidianamente ir a la cárcel, llevar encomiendas, que están solas frente a una sociedad que las criminaliza, que dicen que sus maridos, que sus hijos son terroristas. Yo, bueno, fui a la convención al inicio con mi hija y todos decían, oh, qué linda su hija, qué mapuche. Sí, mi hija es familia de presos políticos mapuche. Los primos de mi hija a los ocho meses recibieron perdigones. Su tío estuvo privado de libertad dos años, acusado, al igual que la machi Francisca, de un crimen que no cometió y nadie le devolvió ni los dos ni los cuatro años que estuvo privado de libertad, ni a él, ni a su familia, ni a su hijo, que tenía dos semanas cuando lo encarcelaron. Y eso es muy violento y eso se vive en Guelmapo diariamente. Yo, de verdad, siempre trabajo y me relaciono mucho más con las compañeras, las mujeres de los presos que deben sostener la familia y de verdad una situación de angustia y de dolor que es tan fuerte que evidentemente pasa por los cuerpos, que pasa por la niñez, que pasa por las generaciones y que además se profundiza cuando existe un sistema muy desigual en la Araucanía. Por ejemplo, yo veo a los primos y las primas de mi hija, yo vi en el campo para poder ir a estudiar a un liceo, tienen que irse a un internado porque no hay cierto que no hay liceo en el campo. En la Araucanía, ¿en dónde está la universidad? En una ciudad, el acceso a la educación, a la salud es muy, muy lejano. Entonces, pensemos, digamos que eso también tiene mucho contexto con lo que pasa con las forestales, porque si finalmente ocupamos el territorio y la vida en concentrar riquezas para plantaciones, para que se la lleve Mate y Angelini, y dejamos de lado a las niñas, a las niñas, nuestra historia, al legado de los pueblos originarios, al pensamiento, a la defensa de la naturaleza que tienen los pueblos mapuches, claramente estamos apuntando hacia otro lado. Y eso es lo que necesitamos rescatar, tenemos que volver a centrarnos en la vida, en la niñez, en todas aquellas cosas que nos hacen pensar de que podemos reconstruir esta relación, pero siempre desde la perspectiva de los derechos humanos y siempre desde el reconocimiento que como nación chilena tenemos una deuda histórica, con todas esas niñas, con todos esos niños, esas abuelas y esos abuelos que tenemos que partir para reconocer humildemente, para poder llegar a sentar a hacer un diálogo constructivo y plurinacional.